Saludos cafeteros, con esta crisis a nivel mundial queremos indagar, seguir indagando a todos los comentaristas en Colombia sobre su concepto de lo que puede pasar con la selección Colombia y las próximas eliminatorias del campeonato del mundo. En esta ocasión JJ Miranda de Wynn Sports nos regala su concepto para cafeteros en el mundo. Hola, un saludo para todos. En medio de la convulsionada situación por la que atraviesa el planeta en Colombia a nivel deportivo, no hay una unanimidad de criterio en cuanto a qué viene mejor para la selección Colombia con la para obligada a la que se ha visto la eliminatoria rumbo al próximo campeonato mundial. Hay opiniones encontradas respecto a si viene bien o viene mal que haya tenido que dilatarse el inicio de la eliminatoria para la selección colombiana que enfrentaría a Venezuela y a Chile en la primera jornada. Tendrá que esperar el técnico Queiroz a que los jugadores que están en proceso de recuperación por molestias físicas, caso Jairo Moreno y demás, vuelvan a su nivel. Tendrá que esperar el técnico Queiroz a que jugadores que no han estado en un buen rendimiento futbolístico, pues lo encuentren cuando vuelvan a la actividad normal. Y tendrá el técnico Queiroz que esperar a que quienes comenzaron de buena forma el año, como Cuadrado, como David Ospina, como el mismo Morelos, pues mantengan ese nivel cuando todo, esperamos rápidamente sea así, vuelva a la normalidad. Lo cierto es que para unos el parón y la para obligatoria le viene bien a la selección, para otros era inminente comenzar ya la eliminatoria para saber a qué se tenía que tener el técnico Queiroz en esta primera gran prueba que tiene en el proceso que ha iniciado el Frente de la Tricolor.